Algunas estrellas comprobaron ser las más fashionistas en los premios MTV Movie Awards 2015. Hola que tal a todos, bienvenidos a Trophy Life solo por Clevver, yo soy Vivian Fabiola y hoy vamos a repasar los detalles de los MTV Movie Awards. Jennifer López como siempre deslumbró en un mini atuendo de Versace. Presumiendo sus piernas, ella mantuvo el look relativamente simple con maquillaje natural, cabello largo alaciado y como siempre el pronunciado escote no pudo faltar. Ella combinó el look con accesorios en color dorado. Y por su parte la estrella de Eye Candy, Victoria Justice fue otra de nuestras favoritas. Ella llegó peinada similar a su compañera de Victoria's, Ariana Grande y lució este vestido en color plata, negro y rosita. Su look fue muy juvenil y apropiado para este evento y otra que desfiló su juventud por la alfombra azul fue Bella Thorne quien llegó en un vestido color azul y morado. El estampado estaba lleno de vida ya que eran varias las texturas y piedras que formaban los diseños. Parece que la moda son los accesorios dorados porque fue justo lo que ella seleccionó y la pelirroja pues se vio impresionante. Sofía Vergara por su parte llegó con uno de sus looks muy clásicos. Ella lució este vestido azul entallado para mostrar sus curvas y tenía un poco de encaje negro que dejaba asomar su piel. Otras de las mejores vestidas fueron la supermodelo Cara Delevingne quien llegó de marrón y hasta Shailene Woodley que aunque usó estampados contrastes se veía muy bien. Pero mejor ustedes déjenme saber si les gustó el look de Shailene en Instagram y Twitter, arroba Vivian Fabiola B. Y claro si quieren ver los mejores momentos de los MTV Movie Awards solo tienen que oprimir este video aquí y no se lo pierdan. En los estudios de Hollywood yo soy Vivian Fabiola y espero que se suscriban a Clevver y nos vemos muy pronto. Esta semana se confirmó que la mamá de Taylor Swift tiene una terrible enfermedad. Opriman el video a la derecha para los detalles o el video a la izquierda para saber más a fondo sobre si Justin Bieber y Ariana Grande tienen algo que ver.